Yo siempre digo que recordar es vivir, y hoy quiero recordar unos de los mejores momentos de cuando estaba creciendo ese hermoso amor de Pepe Gámez por Madison Anderson y de Madison Anderson por Pepe Gaines. Esta fue una emotiva conversación donde Pepe Gámez consuela a Madison en la casa de los famosos Tres Al, parecer por encontrar a Madison Anderson llorando. ¿Me explico? Escuchen ustedes si ustedes tienen como esta capacidad para pues, para habilitarles cada detalle, cada momento, o sea, usa, o sea, yo no tengo esa capacidad en Brindis. Yo tenía en mi cabeza exactamente lo que quería decir. Y yo dije, transportación. Sí, yo dije eso. Entonces, me siento como que los momentos más importantes estoy fallando. Entonces, siento que el público, pues, parece superficial lo que quiero expresar de mí. Y el propósito aquí es que yo, para poder romperse este identidad que yo tengo, que yo soy superficial, que yo soy sonido de físico, eso me molesta porque yo soy mucho más que eso. Entonces, me siento como que a lo mejor yo no estoy conectando con el público como yo quiero. Entonces, me siento como que yo estoy conectando con el público como yo quiero. Entonces, yo estoy agradecido. Te bien pensar eso. Tú eres la que más veces fue salvada. No sé si lo sepas. Es la que más veces fue salvada. No sé. Tú. Cuentaste más que José. No sé si tú. José, yo me trajo seis veces. José, yo sigo tú seis. Y la que más es. Es, en cuanto al que mando el pedido, es así como la felicidad. El público, el medio, el medio, el medio, el medio, todos en el medio. Incluso más el público que nosotros. Porque vieron eso. Entonces, en primera también tienes que grabarte el que tiene solución. Si tú lo que quieres es perfección con tu hablar, tienes solución, que se llaman clases. Exacto, estoy loco para decir. Pero déjame compartirte algo. Déjame compartirte algo que a lo mejor, si te comparto esta historia, te llegas a hacer clic. Y si no te hace clic, pues ya no puedo yo hacer nada. Cuando uno hace un casting de actuación, en inglés o en español, lo hacen 30 personas, o 40 personas, o 50 personas. Y todos, muchos de ellos vienen con sus líneas aprendidas al pie de la letra, con puntos y comas, y se sabe cada palabra memorizada perfectamente bien. Llegan, hacen su casting y, pues no se equivocó, gracias. Y que sí, viene y hace su casting exacto, perfecto, con sus palabras bien pronunciadas, con ningún cameo, cameo le decimos cuando, oye, este, transportación, teletransportación. No son cameos que uno se equivoca, cameos que dicen, ay, la cagó. Bueno, esas personas llegan aprendidas de pie a pa, porque estudian, 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 estudian. Te voy a decir, esas personas nunca tienen trabajo, porque se preocupan más por la perfección de su hablar, que su sentir. Eso, yo creo en mi opinión, que fue lo que la gente vio en ti, que tú lograste con tus sentimientos transmitir lo que a lo mejor a tus palabras les faltaba. Yo creo que esa fue tu bendición en esta casa, la enseñanza que el público puede tomar de ti, de decir, ella sin miedos, con la limitación que tiene, con las palabras que le faltan y logró sentir y transmitir. Nosotros no te juzgues tan duro, no te puedes juzgar tan duro, porque te vas a hacer daño, y lo que tú deberías hacer ahorita es abrazarte, claudirte, sentirte orgullosa, sentirte feliz, y eso de venderte, esto es un parado, no es un parado, la gente ya te lloro, la gente sabe que cantas, la gente sabe que modelas, la gente sabe que lloras, la gente sabe que sientes, la gente sabe incluso tu talón de alquiles. Tu talón de alquiles es que le tienes un poquito de miedo a las preguntas ahora. Entonces, todas esas respuestas que tú has dado, Madi, son respuestas que incluso los que hablan perfecto español, incluso las personas preparadas, preparadas, si me explico, gente que ya estudió, que ya habla en público, si tú les preguntas así el chingadazo, te hablo de políticos, te hablo de ingenieros, de gente que va a ir a conferencias, para hablar de cuatro cámaras, así como aquí, que les pregunten algo, dices una penejada, haces trastadillas al hablar, a todos nos pasa eso, a todos, lo que tiene doble mérito, tiene doble mérito, doble sacrificio, lo has hecho excelente, y yo creo que lo que puede estar cayendo en ti es que te estés juzgando de más. castigando, castigando, estoy castigando, castigando por cosas que tienen remedio, y como te dije el otro día, ese es tu ventaja, Marisol, no, yo me identifico porque yo en inglés, sentía eso en los 67 años, no me lo pude quitar de encima, y yo estaba tan preocupado, por decir las líneas perfectas, y te digo algo, creo que por dos años, Madi, logré decir todas las líneas, perfecto, perfecto que hago, en meterle un fin de semana, a un coach que me esté repitiendo las palabras, y digo, ya, ya me lo sé, iba a hacer el castig, gracias, que sí, porque no se trata de perfección, a la gente no le importa tu perfección a la verdad, ellos no quieren escuchar, que tú digas, transportación, transformación, ellos no quieren escuchar la perfección, ellos quieren ver que abres el corazón, entonces cuando yo logré, quitarme de la cabeza, tengo que hablar perfecto, 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 y empecé a sentir, en lugar de, llegaba y decía, aquí está mi corazón, abrí el corazón, y sentía, y lloraba, y gritaba, hablando pura pendejada, pero al final del día, al final del día, ellos entendían, cuando alguien te quiere dar trabajo, lo que menos le importa, es eso, es decir, ella es lo que quiero, ese corazón, me transmite, ese físico, ese look, esa manera de pensar, esa manera de hablar, es la que, es el personaje, o es mi conductora, o es cualquier puesto que te vaya a dar, y esas cosas se pulen, en esta industria, eso se pulen, ¿se me explico? eso, te ponen un acting coach, te ponen alguien que te hable, con los diálogos, eso se arregla, así, las empresas como esta, todo eso, incluso los actores que agarran, que no son actores, es que no hay un maestro, que esté con ellos, todo el día, para que cuando digan acción, ellos sepan, decir, y hacer, lo que la gente quiere, es preocupate, porque si te digo a alguna, y vas a sufrir toda tu vida, vas a sufrir toda tu vida, entonces no lo hagas, no seas desagradecida, no, yo estoy muy agradecida, más contigo, contigo, porque agradecida estoy, too much, ese fue tu, tu, tu talento aquí, maestro, y fíjate, que único que lo pensaste, porque no eres fiel a tus palabras, tú dijiste, que hayan vivido mi transformación, esta es tu transformación, esta es tu transformación, la que se acaba de equivocar, con transformación, a transportación, y ya está dejando, tu transformación fue, me animé a decir, la pinche palabra, de transformación, pero con mi corazón, por ejemplo, dijiste, con mi corazón, te animaste a decirlo, te animaste a decirlo, el público, sin haber ensayado, con siete cámaras encima, con un foro lleno de gente, te animaste a expresar, las palabras, que quisiste expresar, y te diste a entender, perfectamente, tú me entendiste, y te entendió, todo el público, yo te lo, te lo aseguro, que si hubo trastabilleos, así lo supo, lo estuvimos todos, yo hablo perfecto español, yo nací en México, yo soy mexicanísimo, yo debería estar pulcro, pero deja de preocuparte, por tus palabras, preocúpate por tu corazón, como lo has estado haciendo, esa es tu transformación, y esa es la que tienes que serle fiel, tu transformación, es, me atrevo, me aviento, me arriesgo, no tengo miedo, digo, hablo, expreso, tengo miedo, hubo muchas, que te vas a ver, y te vas a ver, ya no quiero decir nada, pero hubo otras, donde dijiste, aquí está Mariso, y te atrevabas, y seguías, y llorabas, y expresabas, eso no tiene precio, tienes que llevarte más eso, lo otro, lo experimentaste, y sácalo de tu vida, a gente que le guste tu perfil, tu manera de ser, que va a ser muchísima, para cualquier cosa, te van a decir, a ver, maestro, en teleno, todas las novelas que hacemos, hay un maestro, que se llama Rubén Morales, que es un excelente amigo mexicano, y es, se llama, el talento de, les ayuda, con el idioma, a toda la gente, que no son, que no hablan del acento neutro, para quitarles, los acentos, y él te ayuda, mira, aquí es así, y aquí es así, y eso se encarga, antes de cada escena, media hora, con cada persona, que se le dificulte el idioma, por eso, tú estás lista, estás lista, el único pedo, lo que no estás lista, aún es aquí, que te falta tantito, creértela, quererte, perdonar tus errores, y échale para adelante, y amar, y amar eso, te digo, ya puedo saber, que el día que lo pierdas, tu magia, va a seguir, pero, ya es, yo antes tenía un acento, más marcado en inglés, y cuando logré, en medio, mejorarlo, oye, puedes meterle más acento, yo chingue más, al final del día, nunca vas a ser, suficiente, si me explico, abrázate como eres, quiete, y hablé del tema, eso te lo juro, te lo digo en verdad, yo ahorita que venga aquí, a decirte esto, no me pasaría, ni por la mente, mentirte, tienes que aplaudirte, aplaudirte mucho, quererte mucho, que hiciste un chingo, tú aquí, tú si entraste, con una pinche esmarra, así, yo lo experimenté, yo lo viví, yo intenté, y yo soy bueno maestro, yo soy bastante bueno, para llevarme bien, con los que no quiero llevarme, créemelo, que dice la jefa, Pepe saca información, Pepe no le conteste, yo, tengo, esa habilidad, y si alguien me cae bien, busco como, y largo mi amigo, porque me caíste, yo te escojo a ti, yo escojo con quien quiero hablar, yo intenté contigo, no pude, no pude, dos, tres veces, quise, dije, me incomoda en el cuarto, y quiero ligar, esas cosas, no lo pude, y fíjate como, la semana tras semana, te ablandó el corazón, te hizo más sensible, bajaste tus barreras, hiciste amistades, llevaste con una persona, que más problemas tuvo en esta casa, lo hiciste tu amigo, Pati también tuviste bromas con ella, le hiciste tu amiga, y regresaron, yo, yo no te quería ver bien pintura, te lo miré tres mil veces, sí, y lograste, que pudiéramos, bajar tus barreras, eso es una brasa, te quiere, el sensei, con el sensei, no lo querías, tú estabas en el clan de Yami, el sensei, te quiere más a ti, que en esta casa, y te aseguro, que no tiene nada que ver, con hombre o mujer, tiene que ver, con, te admira la persona que eres, la alegría que tienes, la lucha que tienes, tienes que quererte más, abrazarte, más, aplaudirte más, respetarte más, decir, yo soy esto, y cuando te equivoques, saca lo que se tiene, la pincha sonrisota, perdón, y camina así, caminando, te equivocas, y te quedas en tu mente, cada que te equivoques, que te tropieces, perdónate, y sigue avanzando, es la única manera, de que, te vas a ganar, más corazones, que tan un acento, de Sofía Vergara, en la serie, que terminó, déjanos en los comentarios, tus opiniones, sobre este tema, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, y dale me gusta, al video, y dale a like, Gracias.